¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Échale, chicas! ¡La vamos! ¡Chicas! ¡La vamos! ¡Otra la porra de Alaya! ¡Otra la porra de Alaya! ¡Otra la porra de Celadí Segundo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Morrito que la tele! ¡Otra! 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 ¡A huevo! ¡Otra! 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 ¡Una cara! ¡Bravo! ¡Y arriba Alaya! ¿A qué le vas a dar? ¡Furcio! Trae con la mano. ¿A quién le vas a dar? Trae con la mano. ¡Agarra la mano, güey! ¡La mano porque no está! ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¡Furcio! ¡Furcio, güey! ¡Qué, güey! ¡Furcio! 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 ¡Ay, cabrón! ¿Qué dice, Murcio? ¡Pregúntale! ¡Musio! ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Ele, Cristian! ¡Entrele! ¡Una! ¡Pregúntale! ¡No! ¡Nos le, Cristian! ¡Ven el apoyo, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Furcio! 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 ¡Fucio, Celami! ¡Métate! 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 ¡Montan la pobre de Megafly! ¡Mega! 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 Y desde el lado, segundo... ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Bravo Pestelari Segundo! ¡Una, dos, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Eso es que me hace un estúpido! ¡Eso es que me hace un estúpido! ¡Eso es que me hace un estúpido! ¡Una, dos, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Eso es que me hace un estúpido! ¡Una, dos, tres! Y los ganadores de esta lucha, Estelar y Segundo y Lady Chicana!